Hola chicos y chicas, quisiera informarles que este será el último vídeo de madres con derecho del canal, ya que el contenido se ha vuelto muy repetitivo en este y en otros canales, por ese motivo no habrá más vídeos de ese tipo y solo habrán historias normales como antes, también me gustaría pedirles que se pasen por el canal de mi amigo, Lendary Youtube, su contenido es de juegos de Roblox y es muy divertido, entonces si a ustedes les gusta ver vídeos de Roblox, no duden en pasarse por el canal y suscribirse, su canal estará en la descripción. A ver si llega a los 2000 subs, ahora sin más relleno que decir, les dejo con la historia. Abro hilo de la vez que una madre con derecho quiso que salga con su hija. Oh que esto acaba de pasar hace como 30 minutos y sigo en shock. Elenco, madre con derecho, niña con derecho, papá, guardia, y yo. En mi colonia me conocen todos como el gordito ya que soy muy sociable, pero en mi colonia las señoras que están aquí son carens totales, y hay una que es insoportable, es la típica señora que tiene como 5 hijos y está soltera. Mi papá y yo fuimos al parque a pasar el rato, a mi papá se le olvidó la mascarilla y fue corriendo por ella, para esperarlo saque mi celular, y veo que se me acerca una niña con derecho, y la conversación fue la siguiente. Hola guapo, ¿qué haces aquí tan solo? Ah, hola estoy esperando a mi papá a que llegue. Oh, ok, ¿quieres ser mi novio? ¿Qué? ¿Por qué viene la pregunta? Es que eres muy guapo y yo también, y seríamos la pareja perfecta. Gracias jeje, pero yo estoy enamorado de alguien más. ¿Qué? ¿Quién es esa zorra? Tú tienes que ser mío. Que no, lo siento. En ese momento la niña con derecho me tira una cachetada y se va corriendo, y en mi mente estaba pensando en, ¿a qué hora llega mi papá? Pasan como 2 minutos cuando veo llegar a madre con derecho y a niña con derecho y la madre me dice. Estoy buscando a un chico por aquí, que rechazo a mi bebé, ¿lo conoces? Soy yo señora. Mierda humana, ¿por qué rechazaste a mi bebé? Primero señora, nunca le alce la voz, segundo, no me insulte, y tercero, la rechace porque ya estoy enamorado de alguien más. No me importa, y en recompensa a mi hija, vas a olvidar a esa maldita y vas a salir con mi bebé. Yo en este momento me empiezo a frustrar. Tú tienes que ser mío, porque yo te amo. Entiende que no, en ese momento la madre con derecho está a punto de tirarme una cachetada, pero le agarro la mano tan fuerte que se quedan mis dedos marcados y chilla como cerdo en matadero. Interrumpimos el vídeo para agradecer al profesor Gregory por comprar sus 10 segundos. Hola, soy profe, suscríbanse a mi canal de Youtube, es gratis, enseño matemáticas de secundaria y primaria, aquí aprenden fácil y divertido. Suscríbanse. Entonces chicos pasense por su canal de Youtube, debido a que se le entiende muy rápido al profesor, aún más rápido que los profesores del colegio, que con la justa saben sumar XD. Entonces, si tienen problemas con las matemáticas, este es su canal indicado. También quiero agradecer a Vendetta249 por comprar sus 10 segundos. Muy buenas a todos soy Vendetta249 y en mi canal vais a ver de todo un poco, vamos a ver si llegamos a los 4249 subs y haré un sorteo de merchan. Entonces chicos si a ustedes les gusta el contenido random y que no sea repetitivo, este es su canal indicado, también hagamos que llegue a su meta para que haga el sorteo de merchan. Estos dos canales estarán en descripción, y no olviden que también pueden comprar sus 10 segundos en la descripción. En ese momento la madre con derecho empieza a jalar mi brazo tratando de meterme a su carro, pero a lo lejos veo a mi papá y le grito. Papá llama al guardia, llámalo ahora. Cállate mi amor, irás a tu nuevo hogar. En eso que me suelto de la niña con derecho y pateo a su mamá para soltarme y empiezo a correr. Amor no corras. En ese momento el guardia llega y antes de que pueda decir algo la madre con derecho dice. Ay gracias a Dios oficial, ese mocoso de ahí quiso secuestrarme a mi y a mi hija y me agredió. A ver niño, cuenta tu versión de la historia. Yo cuento todo, pero cuando voy por la mitad la madre con derecho dice. Mentira oficial, él me iba a violar, hágame caso. Cállese señora, el chico está hablando. Sigo contando la historia, pero por falta de pruebas el policía me pone las esposas y dice. Está bajo arresto o intento de violación, etcétera, etcétera. Se hubiera evitado todo esto si hubieras salido conmigo. Señora que quiso decir su hija. Eh, ya sabe lo que dicen las personas que están asustadas, ¿no? Estaban a punto de subirme a la patrulla cuando llega mi papá y dice. Deje a mi hijo, él es inocente, tengo pruebas. En ese momento madre y hija con derecho pasan de rojo furia a blanco fantasma. Y mi papá le muestra todo y la madre con derecho dice. Eh, ese video es mentira, no puede arrestar a la víctima. Si tiene razón, no se puede, así que el chico queda libre y usted bajo arresto. No pueden arrestarme, soy inocente. En ese momento el policía se la lleva a la comisaría, el juicio será en tres días, deséenme suerte. Recuerden que la siguiente parte de esta historia estará en el canal de Daniel Pantro YouTube, su canal estará en la descripción. Descripción. Moraleja de la primera parte. No sean guacos, pero esperen, aún falta algo, algo que todos estaban esperando, la promo para el comentario con más likes, y el ganador es, hilos del universo. Es un canal de videos random y animaciones básicas pero muy entretenidas, hay que hacer que llegue a sus primeros mil subs, realmente se lo merece. Ahora sí suscríbanse y síganme en mis redes de la descripción, hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!